Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo dos, en su versículo treinta. ¿Todos lo tienen? Bueno, me sigue con su vista. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a orar por la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta noche por tu palabra que va a ser predicada. Te pido, Señor, que uses mi vida. Yo reconozco que estoy falto delante de ti. Señor, ten misericordia en esta hora de nosotros como iglesia, y háblanos, Señor Jesucristo de Nazaret, que la mente esté cautiva a este sermón, que la mente esté presta para escuchar tu palabra, el oído, Señor Jesús, que podamos estar preparados para entender este mensaje, y que yo me pueda explicar, Señor, como predicador en esta hora. Bendice tu iglesia, Señor, y que se vaya bendecida, que se vaya edificada, Señor, en esta hora. Gracias por tu poder y por tu gloria, y que tu santo espíritu nos envuelva a cada uno de nosotros en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar con un fuerte gloria a Dios? Gloria a Cristo. Qué bueno que está en la casa de Dios. Creo que hoy no va a ser la excepción. Siempre que vengo a la casa del Señor, digo, hoy no va a ser la excepción. Hoy el Señor puede tener algo para mi vida. Aquí, cuando llego a la iglesia. Y siempre entro por esa puerta, sea miércoles o viernes, digo, el Señor puede tener algo para mí en esta hora. Ya sea palabra, hoy hacer miedo de la alabanza, el Señor puede traer una bendición a mi a mi alma, un tiempo de refrigerio donde yo me pueda edificar y me pueda gozar en la presencia de gloria a Cristo. Quisiera predicar bajo el tema en esta noche, Dios honra a los que lo honran a él. Dios honra a los que lo honran a él como Dios padre. Es triste, iglesia, que muchas veces nosotros nos confiemos como ministros, como hijos de Dios, y caigamos en la negligencia. Muchas veces nos sentimos los consentidos de Dios, nos sentimos las personas más, no sé, más apegadas a Dios, que muchas veces creemos que no podemos llegar a un punto de descuido espiritual y desagradar al Señor. ¿Por qué? Porque en la infinita misericordia del Señor Jesús, decimos nosotros, le falté al Señor y no me pasó nada. En su misericordia el Señor nos da un permiso para que veamos un día más y le faltemos a Dios nuevamente y volvemos a pensar, volvemos a decir y no me pasó nada. Con los cristianos, hermanos, es difícil vivir una vida así. Pues porque él vivió una vida quizás que no está agradando al Señor. Los inconversos allá afuera, pues bueno, se vale porque ellos no tienen un compromiso con Dios, no lo quieren, no rechazan, han rechazado la iglesia, los mandatos y los estatutos y pues bueno, viven alejados del Señor. Pero es increíble, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que se cree en el transfondo histórico que fue una iglesia que tenía aquel amor y que los cultos eran espontáneos, donde no necesitaban un protocolo, un programa para alabar al Señor, que los alabanzas eran espontáneos de ese momento y órale. Y agradaban al Señor, sus servicios eran espontáneos, venían del corazón, del alma. Pero fue una iglesia que se fue descuidando al punto de decirle a Dios, vuélvete a las cosas que hacías atrás. Lo que has perdido, lo que has dejado de hacer, vuélvete a hacer las cosas que hacías antes. Pues ya creemos que esta iglesia había caído en el descuido y llegó en una etapa de su vida a deshonrar a Dios y a no darle gloria y darle honra a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, por eso Jehová viene con una exhortación o Dios viene con una palabra de exhortación. Has perdido tu primer amor, vuélvete a las cosas que hacías antes. ¿Por qué? Porque entró en el descuido, porque entró en la negligencia y ya no estaba honrando a Dios. Yo creo que si hubiera estado honrando a Dios, no hubiera venido esa palabra de exhortación. O de alerta, oye, voy a quitarle el candelero de ti o lo voy a pagar. Necesitas volver a las cosas que hacías antes. ¿Por qué? Porque estaba llegando en un punto de no honrar al Señor. ¿Y cómo se llama el tema en esta hora? Dios honra a los que lo honran a Él como Dios Padre. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos honrara? Todos queremos que Dios nos honre. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. Todos queremos que Dios nos exalte. Pero es increíble como las iglesias y como ministros nos descuidamos. Y esto es una verdad, es una realidad. Todos podemos caer en el descuido de no honrar al Señor. Y cada quien tiene formas diferentes. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso no hay algo claro de lo que había dejado de hacer. Pero como quiere, el Señor le depende. Si has dejado tu primer amor y vuélvete las cosas que haces antes. ¿Cuáles eran? No nos las presenta la Biblia claramente todas, sino ciertas cosas. Pero más bien, en cambio, el Señor está advirtiendo a esta iglesia. Y hoy en esta noche, más que traer una palabra, una palabra de, no sé, de exhortación, no quiero que lo toman como un regaño, sino una alarma para nuestras vidas. Creo que nunca me he venido con mensajes de golpear a las personas o tenerle, tirarle piedras o palos. No, no es el propósito, sino reflexionar y traer una alerta a nuestras vidas y no caer en el descuido espiritual. Para todos los que están bien en esta hora, gloria a Dios. Dios bendiga tu vida, iglesia y hermano. Para todos los que están bien en esta hora, que no se sienten descuidados o fríos, gloria a Dios por tu vida, me da mucho gusto, me da mucha alegría. Sigue adelante. Pero esta palabra es para aquellos que muchas veces nos sentimos los consentidos de Dios. Yo puedo deciros, soy el pastor, soy el predicador de todos los domingos, le falto al Señor y no me pasa nada. podemos caer en esa confianza de decir, yo soy el que estoy aquí en la iglesia todos los días, todos los miércoles, soy el consentido y estoy descuidado en mi relación con el Señor y no me pasa nada. Y por ahí como que peco poquito o como que ando pecando ya y no me pasa nada. Llega un punto que pasa un mes, pasa un año, pasan los años y nosotros venimos ya deshonrando al Señor. Pero el Señor quiere en esta noche que tú le honres con tu vida, con tu persona. El Señor quiere que le honres con tu ministerio, con los dones que te ha dado, con los talentos. El Señor quiere que tú le honres a Él, que te entregues a Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cuál fue el descuido de Saúl? También que no honró Jehová por no obedecer a la palabra del Señor. Le dice Jehová o le dice Samuel, por cuanto no obedeciste a la palabra del Señor, el Señor también te va a desechar y tu reino no va a ser duradero. Y después nuevamente vuelve a decir, por cuanto no obedeciste a la palabra del Señor, el Señor también te quitará de este reinado. ¿Por qué? Porque no había honrado a Dios. Y aunque Dios sea un Dios amoroso, escuche esto, aunque Dios sea un Dios que lo ame mucho a usted y que dio su vida y que derramó su bendita sangre por su persona, el Señor es un Dios de orden, el Señor es un Dios serio. No es un Dios como nosotros que como que sí, como que no y como que queremos coquetear con el mundo y luego con Dios y luego jugamos con las cosas de Cristo y jugamos con las cosas del mundo y somos muy variables y no me pasa nada y no me pasa nada. Dios es un Dios serio. Y una vez que Dios se mete para quitar a alguien, ya nadie puede hacer nada hasta que el Señor lleva a cabo su propósito y así le pasó a Saúl. ¿Quién pudo interponerse así? Samuel llorara y llorara, ya nadie pudo porque Dios es un Dios recto, serio, íntegro, que toma las cosas muy personalmente, lo toma con seriedad y el Señor no se va a tentar el corazón, por decirlo de esta manera, cuando quiera quitarte de su persona, cuando quiera hacerte un lado, no se va a tocar el corazón. Llegamos a esta historia, yo sé que se ha espantado y piensa que estoy exagerando. Llegamos a la historia de Elí. A él se le está hablando esta palabra, a Elí. Y era tanto el pecado de Elí y su familia, escúcheme, no agache la cabeza, no se sienta como no es para mí, en serio. Era tanto el pecado de Elí, era tanto el descuido de la familia de Elí, que no bastaban los sacrificios, esto es una verdad, se lo voy a leer para que no se vaya a decir, pastor, se la está inventando. Dios le está hablando a Samuel, cuando se le aparece, dice, y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre. Si lees el contexto va a saber que es Elí, pero no dice que el nombre. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía que había iniquidad en su casa, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Sabe cuál era la paga en el Antiguo Testamento para alguien que blasfemaba con Dios? ¿Sabe cuál era la paga? Que lo pelearan, que pagara con la muerte. Tenía que morir la persona que blasfemaba con Jehová. Y Elí sabía que sus hijos estaban blasfemando, estaban en pecado. Entonces le dice, por cuanto no ha estorbado y han blasfemado contra Jehová, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. No podía presentarse Elí con animales, sacrificios y sacrificios porque no iba a quitar la culpa, porque seguían en pecado. Ya no bastaban los sacrificios. Y esto nos recuerda a la venida del Señor Jesús. Ya no bastaban los animales y los animales y animales y sangre derramada en el altar. ¡Ya no bastaba tanto! ¡Aleluya! Entonces ya no bastaba un sacrificio. Esto es lo terrible del Señor, hermano, que tiene para nosotros, perdón. No es que el Señor sea terrible, que tiene para nosotros. Que una vez que tú sabes que hay pecado en tu casa, que una vez que tú sabes puedes aplicarlo a casa a tu persona misma, una vez que tú sabes que hay pecado en tu familia y no estorba, vas a tu familia. Iglesia, el Señor va a venir con todo sobre tú y vas a llorar. Vas a llorar amargamente. Si tú no estorbas al pecado, si tú no te reconcilias con el Señor, te va a pesar bastante más adelante. Porque Dios es un Dios serio y de orden. Y le dice Elí no bastan tus sacrificios ya. Ya no basta. Puedes traer el mejor ternero, el mejor cordero, pero ya no. Dice, ni con sacrificios, ni con ofendas. Con nada. Oh, hermano, qué tremendo está esto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. A Elí no le alcanzaba un sacrificio, a Elí no le alcanzaba una ofrenda. Ya Dios estaba decidido a quitar a Elí y a su casa. ¿Por qué? Porque estaban blasfemando contra Dios y ellos merecían la muerte. Oiga, mi iglesia, no espere que Dios le quite de delante de él. Dice el versículo 30 que leímos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, vino un varón de Dios a Elí a traer una palabra, una profecía. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. La promesa de Jehová hacia todos los sacerdotes y levitas es que ellos estarían en la casa, o Aarón, es que ellos estarían en la casa de Jehová todos los días ministrando en el templo, sirviendo y sirviendo, y Dios estaría con ellos. Está en el templo, ahora está en la presencia de Jehová, en la presencia de Dios. Y Dios prometió a este grupo de personas, ustedes estarán de mí todo el tiempo. Pero la gente no contaba con que si había pecado, las personas no iban a estar delante de la presencia de Jehová. Si las personas blasfemaban o desobedecían a Dios, las personas no iban a estar en frente de Dios. Y qué terrible. Y dice Dios, yo prometí que estaría con ustedes y que ustedes estarían delante de mí sirviendo. ¿Verdad que el Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros, yo estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? El Señor Jesucristo está diciendo, yo estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una palabra que la cree. Jehová le dijo a Elí también lo mismo. Jehová le dijo a Elí a su casa, yo estaré, ustedes estarán enfrente o delante de mí, en mi templo sirviendo. He jurado y lo he prometido, pero ¿por qué no cumplió? ¿Por qué no cumplió Dios? ¿Por qué no cumplió su palabra? ¿Por qué había pecado? Yo sé que no podemos emocionar a usted ahorita. Dios está con usted, Dios está con usted. Pues yo no sé cómo está usted realmente, ni usted sabe cómo estoy yo. Pero los que están bien dirán gloria a Dios. Amén. Levantaremos nuestras manos, confesaremos, amén, Dios está con nosotros. Pero el que tiene pecado no va a tener el descargo de decir amén. No va a decir amén. Yo en mi caso agacharía la cabeza, le diría, Señor, pecado contra ti. Me quedaría callado. ¿Cómo voy a decir amén? Y es que Elí no era un tiempo, o era una semana, sino que se oía y había la fama de que en su casa sus hijos no estaban bien. Era en todo el pueblo, ya corría una voz que sus hijos no estaban bien. Y él hablaba con ellos, pero sus hijos no le hacían caso. Eso, ahí empezó todo. Ya no era que solamente Samuel sabía, ya sabía, ya todo sabía, mucha gente sabía, mas en cambio no hacía nada. Y el Señor con su paciencia esperaba, esperaba a que actuara, a que pasara algo, mas en cambio no pasaba nada. Entonces, dice, yo he jurado, yo he jurado que estarían ustedes en frente de mí sirviendo. Pero que sigue diciendo el versículo 30. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Ya no lo voy a hacer. Aleluya. ¿Cuántos aman a Cristo? La presencia del Señor está en este lugar. La presencia de Cristo está en este lugar. No se espante, iglesia. No tenga miedo. Enfrente a la situación. Yo si algo tengo, yo si es cierto, estoy falto. Aquí vengo delante de ti. ¿Cómo voy a pelear contigo? Yo hago a un lado mi orgullo, mi ego, Señor, y aquí estoy, y mi casa y mis hijos también. Pero muchas veces, los papás, las mamás, caemos, todos los hijos, la casa, cae en pecado. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a arrepentirnos, iglesia, hermano. La iglesia puede caer en pecado. La iglesia puede caer en dejar de hacer las cosas que hacía antes. ¿Cuáles eran? Cuando hablo de iglesia, hablo de las familias. Como le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Qué no está saliendo bien? ¿Qué está deshonrando al Señor? ¿Por qué ya no le honramos a Él? ¿Qué estamos dejando de hacer? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Yo he jurado. Pero ¿saben qué? He cambiado de opinión. Porque Dios, en su soberanía, cuando cambia de opinión, nadie puede ir en contra del Señor. Y déjeme decirle que Dios no es un Dios malo. Dios nos advierte. Pero una vez que Dios, en su soberanía, decide hacer algo, lo va a hacer. Así brinques. Así pataleemos. Así nosotros nos pongamos a pelear con Él. Lo va a hacer. Y nos va a cortar. Nos va a cortar de su presencia. Nos va a quitar. Ya no estarán delante de mí. Va a pasar algo en nuestras vidas, en nuestras familias. Porque el Señor siempre saca todo. Y nos va a hacer a un lado. Porque el Señor quiere gente que le sirva de todo corazón. El Señor quiere gente que le honre a Él de todo corazón. Vamos a limpiar nuestras vidas. El Señor te está hablando. El Señor te está hablando. Vamos a limpiar nuestras almas. Vamos a buscarle a Él. Hemos fallado. Vamos a arrepentirnos de todo nuestro corazón. Vives una vida fría, descuidado. No eres la consentida. No eres el consentido. Y decir, el Señor me lo pasa. Dios me lo permite. Puedo hacer esto y lo otro y no me pasa nada. Óigame, tenga cuidado con lo que piensa como humano. Tenga cuidado con lo que dice. Ah, hermano, allá anda haciendo esto y lo otro y nada más está ahí en la iglesia. Y yo acá ni ando haciendo nada. Espérese. Tranquilo. Vamos a esperar el tiempo del Señor. Vamos a dejar que pasen 10 años, 20 años. Vamos a esperar que lleguemos al cielo a ver qué pasa. Tranquilo. No se desespere. Yo sé que hoy muchas veces, ah, ¿de qué sirve honrar al Señor? Yo acá de lejecitos. Pero ya estamos iguales. Creo que estoy mejor. Yo, espérate. Espérate un poquito. Sigue honrando al Señor Jesús de Nazaret. No caigamos en decir, bueno, yo soy el predicador de los domingos y, ah, no me pasa nada. Falto al Señor y no me pasa nada. Yo veo todos iguales. Claro, en su misericordia y en su gracia, que no solamente nos abarca a nosotros, nos abarca también a los impíos. En su fidelidad y amor, abarca también a los que están afuera. Raro que sí. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de honrar al Señor. Con nuestras vidas, con nuestras acciones. No cubras tu pecado. Señor, no cubras tu engaño. No cubras tu falta. No lo cubras. Sácalo delante del Señor. Deja que el Señor te ilumile. Que te traiga de las tinieblas a su luz, admirable. Sea un cristiano libre para el Señor. Que tu familia sea libre para el Señor. Tus hijos, tu esposa, todos seamos libres. Señor, bendito sea tu nombre. Habla a tu pueblo. Habla a tu iglesia. Quítanos la negligencia, Señor, esa frialdad tan grande, ese orgullo prepotente que hay en nosotros. Habla a las familias. Hermano, estamos mal. Hemos pecado contra Dios, iglesia. Hemos pecado. Nuestros hijos han pecado. Arrepintámonos y volvamos a Cristo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Arrepiéntete. Gloria a Dios. Has pecado contra Dios. Has pecado contra Dios. Gloria a Cristo. Hermano, había confesado dos veces lo que le pasó en la cárcel, ¿sabe por qué lo metieron a la cárcel? ¿Cuánto lo escuchaban la vez que predicó? ¿Sabe qué él decía cuando paraban uno en la calle? A mí no me va a parar el policía. Yo soy el consentido de Dios. Dios está conmigo. Y hasta como que lo miraba de rebajo. Él lo testifica. Cuando me paró el policía, yo no lo podía creer. Como que me quiso perturbar eso y quise reclamarle al Señor. Aquí no hay consentidos. Aquí no hay consentidos. Y estuvo en la cárcel así. Y toda la semana pensativo, cuando salió de la cárcel, no pasaron que dos ni ocho días y ya estaba otra vez en la cárcel. Pregúntale, ¿pero por qué? Yo le pregunté, ¿qué hay detrás de todo esto? Y me empieza a contar. Empieza a contar. Estaba seguro y decía, yo soy consentido de Dios. Y no me va a parar el policía. No. Aquí el Señor algo nos quiere enseñar. Algo nos quiere. En todas las pruebas. En todas las luchas. ¿Para qué es? Para humillarnos. Para no ver con menosprecio a los demás. Para no decir, yo soy el más grande. O esta familia es el menos. Eh, pobre niño, pobre familia. No, no, no. Aquí todos estamos luchando. Para que nuestra familia sea una familia que agrade al Señor. No burlarnos. No menospreciarnos de nadie. Aquí no somos nada. Ninguno. Más que otros. Sino al contrario. No burlarnos. Todos llevamos familia. Todos vamos en un camino que no hemos llegado todavía al cielo, a la meta. Y hay que vivir considerándonos los unos con los otros. Pero tú que sabes las cosas, tú preséntate delante del Señor. Dile, guíame con tu justicia, Señor. Yo como humano no quiero perder. Yo como humano no me quiero dejar vencer. Pero tú guíame si tengo que llorar, si tengo que humillarme, si tengo que pasar vergüenza. Pero quiero ser limpio para ti. Quiero ser limpio para ti, Señor. Todos. La casa, nuestros hijos, la esposa, todos limpios para ti, Señor. Todos, todos. Guárdanos. Cuídanos. Cuídanos. Esa es la preocupación de Moisés. ¿Qué van a decir allá, Señor? ¿Qué van a decir acá, Señor? Límpia, nos perdona, nos ve con nosotros. ¿Qué va a decir la gente? Qué preocupación tan grande de Moisés por tener a Dios de su parte, de su lado. Pues ve con nosotros. ¿Qué van a decir los que están allá afuera? Y el Señor prometió a Eli. Y sabe que él le dice, yo prometí a tu padre, a tu casa, a todos. Que yo iba a estar con ustedes, que ustedes iban a estar delante de mí, en el templo, ministrando, sirviendo. Pero, ¿sabes qué? He cambiado de opinión. Ya no. Ya no, porque han blasfemado. Me están faltando el respeto. Ustedes no me honran. Ustedes no me honran. Algo está pasando en esta familia y el Señor tiene que hacer algo. El Señor tiene que venir a cambiar todo. En el pueblo de Israel, porque ellos no hacían nada. Y el Señor no soportaba, no bastaban los sacrificios. Y algo tuvo que pasar. Y es cuando viene la palabra que estamos predicando, el tema que estamos hablando. Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ay, hermano. Gloria a Dios. Está diciendo también una palabra a Jesucristo, hipócritas a los religiosos. Bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra. De labios me honra. No me honra de corazón. Dice, más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mire, muchas veces queremos que el predicador caiga en energías. Y decir, oh, el predicador no está en energías. Me voy de la iglesia porque esos son mandamientos de hombres. Me está mandando el pastor. Señor, ¿sabes a qué se refiere mandamientos de hombres? Mi esposa puede tener en sus labios mandamientos de hombres. Mis padres pueden tener en sus labios mandamientos de hombres. Mis amigos pueden tener en sus labios mandamientos de hombres. No solamente los religiosos como aquí los fariseos. Alrededor de nosotros puede haber gente que va a traer mandamientos o palabras o consejos a tu vida de hombre y no del Señor. Señor, oígame, no caigas en las opiniones que me dijo fulanito, que me dijo fulanita y... Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Honra al Señor. Honra a Dios. No dejes que pasen mal los días. No dejes que pasen mal los años. Honra al Señor hoy, hoy, hoy. Que me dijo fulano que haga esto. Que me dijo fulano que haga esto. No, no, no. Honra al Señor. Señor, y no caigas en los mandatos de personas humanas. Ve con la presencia del Señor que es justa en Nazaret. Gloria a Dios. Está fuerte la palabra, ¿verdad, hermanos? Diga, ay, si quiera. Amén. Señor, que arda ya el corazón, la piel, los huesos. Señor, avergüenza, no importa. La palabra que nos avergüence hoy, hoy, mejor. Y no nos avergüence, no, no, no allá en el cielo que el Señor se avergüence de nosotros, mejor hoy. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! A ver si allá en el cielo, allá cuando el Señor nos traiga a juicio, vamos a estar como entre sí, como entre no, 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 no. Aquí sí. Aquí queremos como escabullirnos, como escondernos, pero delante de Cristo nadie puede. Y hoy creo en esta noche que Cristo está aquí. Cristo nos está hablando. Cristo quiere que vengamos a su presencia. Cristo quiere que vengamos a Él. Aleluya. No mires a la derecha, no mires a la izquierda y digas, aquella familia derecha ganas. Y de a sus hijos cómo están, yo tampoco, no, no, no. Ve a tus hijos más adelante, de aquí a 20 años, de aquí a 15 años. Aleluya, órale al Señor, arrastrate si es posible. Ven como la mujer que tenía flujo de sangre ahí, moviendo, quitando gente para llegar a la presencia de Cristo. Comprometete con el Señor, honralo a Él. Honra su nombre. Y el Señor te honrará a ti, lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Señor, ¿quieres que Dios honre a tu familia? ¿Quieres que Dios honre a tu persona, a tu ministerio? Honra al Señor. Honrálo con la palabra. Por favor, entiende. No seamos necios, no seamos descuidados. Hoy es el tiempo de honor a Dios. Hoy es el tiempo. Señor, yo lo único que hago es aventarme en los pies del Señor Jesús de Nazaret. Yo ya no peleo con mis hijos, que están grandes, porque se pone la cosa más, más, más fea. Señor, yo hago lo de Ana. Una vez que nacieron los aventé ahí a la presencia del Señor. Señor, ahí están mis hijos. Te los entrego. Nada más porque no hay gente aquí que esté viviendo, sino los traía aquí que aquí vivieran. Para ti, Señor, para lo de tu nombre. Señor, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ya estuvieran mis hijos, como Samuel. Ahí están. Señor, te los entrego a ti. Porque los hijos son del Señor. No solamente nuestros hijos, nosotros somos de Dios. Él nos creó con un propósito. Honra al Señor Jesús. Y como no honró a Dios, este hombre fue quitado delante de la presencia. Y nunca más ya llevó una función en este lugar, porque no honró a Dios. Dios nos está hablando a todos los que estamos aquí. Que las personas, aleluya, podamos honrar al Señor. Que las personas podamos honrar a Cristo. Mira, iglesia, los días están avanzando. El tiempo está encima ya. Hoy es el tiempo de humillarnos. Y aquí a 15 años vamos a ver nuestras familias. ¿Cómo quieres ver tu familia? Y aquí a 10 años, ¿cómo quieres ver tu familia? ¿Cómo quieres ver tus hijos? ¿Dónde quieres ver tus hijos? ¿Dónde quieres ver a tu esposa o tu esposo? ¿Dónde quieres ver a las personas que te rodean? ¿Dónde te quieres ver tú de aquí a 10 años? ¿Dónde te quieres ver tú? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros honraremos al Señor Jesús de Nazaret. En mi caso, yo quiero honrar al Señor y estoy llorando. No sé, yo me rastro. Yo soy muy cobarde. Sinceramente, yo soy muy cobarde. Yo poquito por ahí le falto al Señor que no oro. Ya ando bien temoroso. Y lo he dicho muchas veces. Ya me ando muriendo. Y caigo de rodillas. La presencia del Señor. Cuando estaba trabajando por ahí cinco minutos en una esquina, me agarraba por ahí en el Hebrei cinco minutos porque ya era algo que no podía soportar. Me estaba muriendo. Me estaba muriendo, sinceramente, literalmente. Me estaba muriendo. Le digo, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi esposa. Que mis hijos ya están creciendo. Ya empezaba con las uñas. Ahí a todos tenoros. Señor, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Todos los padres fracasan o la mayoría de los padres fracasan cuando son rígidos. Y también si son liberales, también. ¿Cómo hago? ¿Qué hago, Señor? Ahí está mi vida. Ahí está mi familia. Yo solamente hago oraciones para ti. Yo solamente me deleito en tu presencia, Señor Jesucristo. Te honro, te honro, te honro. Con mi vida, con mi tiempo, con mi dinero, Señor. Aquí está. ¿Qué hago para ti? ¿Qué hago para ti, Señor? ¿Cómo puedo agradarte? ¿Qué puedo hacer para honrarte a ti, Señor Jesús de Nazaret? Elí fue quitado delante de la presencia de Jehová. Los hijos de Elí fueron quitados de la presencia de Jehová porque no honraron al Señor. Hoy es el tiempo de honrar al Señor. Iglesia, por favor, despierta, reacciona. Vengamos a honrar a Cristo. Vengamos a honrar al Espíritu Santo. Cristo, oígame, no visualices tu familia, no visualices tu persona cómo vas, a dónde te diriges. No miras, no entiendes. Realmente no ves lo que está pasando a tu alrededor, que nos estamos desviando. Quizás nos estamos guiando a un extremo que no le gusta al Señor Jesús. No te das cuenta, no entiendes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Será que solamente me pasa a mí como cristiano que rápido cuando ya me estoy alejando del Señor viene aquello en mi mente, en mi vida? Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Será que solamente a mí, Iglesia? ¿A ustedes también? Volvámonos a la presencia del Señor. Honremos a Cristo. Que hoy nos pase como a Saúl, soy el rey, no me va a pasar nada. Sansón, soy el fuerte, no me va a pasar nada. David, soy el rey, no me va a pasar nada. Que hoy nos pase todo eso, que el Señor tenga misericordia. El Señor nos ayude. ¿Cuántas y cuántas personas se confiaron y cayeron en el descuido? ¿Cuántas y cuántas personas? Y te traigo este pasaje, Blico, porque el rey no era uno del montón. El rey no era uno del montón. Era el líder de ese momento, antes de Samuel. Era el hombre que estaba ahí, supervisando los sacrificios, llevando a cabo todo aquello que se movía en el tabernáculo. Era el líder, era un líder, muy conocido. Más sin encambio cayó en el descuido. ¿Por qué? Porque pasaba un día y decía, no pasa nada, mis hijos están bien. Vuelve otro día, otro año, no pasa nada, mis hijos están bien. Hasta que llega un punto que Dios se te vuelve en contra de ti. ¡Pum! Apuro llorar. Llega un punto que el Señor, hermanos, nos deja, y nos deja, y nos deja, y nos deja, hasta que corta. Cortará. El Señor hace manifiesto todo lo que muchas veces se está ahí guardando y está guardando. En el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel, dice esto, lo voy a leer. El hijo honra al padre, está hablando Jehová al pueblo de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Mi respeto, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y da una lista, llevaban lo ciego, llevaban lo cojo, llevaban lo hurtado, llevaban lo enfermo. Ahí es donde ustedes no me están honrando. Y le dice Jehová al pueblo, vayan con un príncipe, vayan con un rey, y lleven al animal enfermo. Lleven al animal que tiene defecto. ¿Cómo se va a sentir el rey? ¿Cómo se va a sentir el príncipe? Que le llegas con un animal que tiene defecto. Y ellos lo estaban presentando delante del altar. Ellos lo estaban presentando delante de Dios. Y dice Jehová, ustedes no me menosprecian, no me tienen respeto. Oiga, respete la casa de Jehová, respete a Dios, respete a Dios, respete a Dios. Tenga respeto al Señor. Gloria a Dios, no hagas sacrificios en vano, respeta al Señor. Respeta a Cristo. Honra al Señor con tus bienes, dice el proverbista, con todo lo que te ha dado, que te ha dado el Señor. Mis hijos, órale, entregaselos al Señor. ¿Qué te ha dado el Señor? Dinero. No sé qué te ha dado tiempo el Señor. Ora, honra al Señor. Gloria a Cristo. Y no lo hagas como para el hombre. Hazlo como para Dios. ¿Por qué das lo ciego? ¿Por qué das lo enfermo? No eres cristiano, ferviente, no amas al Señor. ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? El Rey de reyes, el Señor de señores, el que está por encima de todo. ¿Y así lo tratas? ¿Y así lo tratas con lo ciego? ¿Así lo tratas con lo enfermo, con lo que te sobra? ¿Tratas al Señor y quieres estar con Él en el cielo cuando lo tratas? De esa manera, deshonrándolo, dicen Él, están oyendo, mi sacrificio, lo están pisoteando. Lo están pisoteando. Los sacrificios los pisotean ustedes. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que pisotea la casa de Dios con sus acciones, con la forma de vivir su cristianismo, pisotean a Dios, hermanos. Arrepiéntete, por favor, vuélvete a Cristo. ¿Te vas a arrepentir cuando estés allá delante de Él y ya nadie me dijo, hoy yo te estoy diciendo y quedará grabado para todas las generaciones? No deshonres al Señor, honralo con tu vida, con tu tiempo, ámalo. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo está aquí, oye, Cristo está aquí. Y no te confíes, no te confíes de que digas yo soy una persona especial delante de Dios. Nadie es especial que pueda estar en pecado y vivir en las cojas del Señor. Nadie es especial. Nadie. Le preguntamos a David, le preguntamos a Sansón, le preguntamos a Saúl, le preguntamos a Elí, le preguntamos a la iglesia de Éfeso. ¿Quién es especial? Tienen una historia fascinante en la Biblia que nos edifican ciertas cosas que hicieron. Incluso Saúl también cuando bajó con los profetas de allá de un lugar y descendían profetizando con los profetas. También Saúl venía profetizando. Gloria a Dios. Lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, Dios cambió su corazón de Saúl. Ya nada más con que te digan, Dios cambió el corazón de esa persona. Ya uno, hermanos, es regocijo y es gozo. Es de bendición. Pero no fue en especiales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios serio. Es un Dios de orden. Al rato, no llores por lo que te pasa. Acepta la disciplina del Señor. Porque Dios quiere traerte a Él. Porque Dios al que ama, disciplina. Acepta la corrección. Haz lo que hizo David. Una vez que se descuidó y cayó de la presencia del Señor, ¿qué le decía? No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu presencia. Límpiame, purifícame. Más y más de mi maldad. Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos venir delante de la presencia del Señor Jesús de Nazaret? Señor, te pido en esta noche que todos los que estamos aquí, esta palabra bendiga su vida, redargulle sus corazones. Habla a la mente, habla al corazón. Que aunque por aquí no se hagan los desentendidos y digan, ah, no escuché que el Espíritu ahí en la cama, en la noche, mañana, se acuerden de esta palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, lo que yo no puedo hacer, tú lo puedes hacer. Que todos aquí no puedan ni siquiera dormir, no estén en paz hasta que no se vuelvan a ti. Y que lo hagan de una manera perfecta y recta. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Jehová? ¿Cuántos quieren honrar al Señor con todo su corazón y con todo su sed? Muchos queremos honrar al Señor con todo su corazón y con todo su sed. Quizás en esta hora ya no basta un culto. Quizás en esta hora ya no basta a lo mejor algo, un sacrificio. Porque ha sido tanto lo que estás escondiendo delante de Dios. Que Dios necesita perdonar tu vida, perdonar tu corazón, limpiar tu alma. Y hagamos lo que hizo el hijo pródigo. Yo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado contra ti. La honra más grande que le podamos dar al padre es que nos volvamos a él. El regocijo más grande que encontramos en la Biblia es cuando el hijo pródigo llega a la casa de su padre y su padre se echa sobre él. Aleluya, sobre su cuello. Se abrazaron y le dio un beso. ¿Quieres tú honrar al Señor Jesús? Arrepiéntete, humíllate, porque el hijo pródigo vino en humillación, vino con arrepentimiento. Ya no quería nada de la casa de su padre especial, solamente quería estar ahí con él. Y ser tratado como un jornalero, como un sirviente. Y el padre, hermano, le honró al hijo. ¿Por qué? Porque se volvió solamente a él. Óigame, ¿quieres que el Señor te honre? ¿Quieres que el Señor te honre en esta hora? ¿Cuántos quieren que el Señor nos honre? ¿Cómo nos puede honrar al Señor? Con un ministerio perseverante. Que ahí está, ahí está un ministerio que bendice. Nos puede el Señor honrar. Nos puede honrar con una bonita familia también. Una familia que sea ejemplar a los demás. Todos, tanto el padre como la madre como los hijos. Una familia que impacte a las personas. Como ustedes me lo han dicho. Esa familia le echa ganas. O esta familia, estos muchachos, ustedes mismos lo expresan. De ciertas familias que son de bendición para los demás. Lo han hablado. ¿Quién ha hecho eso? El Señor nos ha honrado a esas familias. Le ha placido a Dios. ¿Por qué? Porque son orgullosos. Porque son prepotentes. Porque es gente comprometida con el Señor. Porque es gente que no titubea con Dios. Que se deje enseñar. Que cuando tiene que sufrir, sufre. Cuando tiene que pagar humillación, paga humillación. Cuando tiene que aceptar la palabra del Señor como es, la acepta. Son familias que no están peleando, no están renuentes. Sino que son sumisas. Aceptan los consejos. Aceptan los comentarios de los demás. Sí, hermano, lo voy a hacer. Voy a hablar con mi hijo. Sí, hermano, lo voy a hacer. Voy a hablar con mi esposa. Sí, hermano. Sí, hermano. Gente sumisa. El Señor ya las empieza a levantar. Son familias que Dios honra. Ministerios que Dios honra. Yo una vez estaba orando, me acuerdo ahí hace años. Y me acordé de dos hermanos, predicadores de otros lugares. Y miré su ministerio próspero. De los conocidos de nosotros. Miré sus ministerios bien perseverantes, bien fuertes. ¿Sabe qué? Me vino a la mente. Y creo que fue el Espíritu Santo que me dijo, es que ellos ya subieron al monte de Dios. Tú no quieres subirlo. Empecé a llorar. Ellos ya subieron al monte de Dios. ¿Sabes quiénes suben al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Y tú no quieres subirlo. Tú apenas llegas y te quieres bajar. Porque es difícil mantenerte en esa condición. Solamente los que están limpios de manos y puro de corazón pueden estar en las alturas honrados por Dios. Honrados por Dios. Pero la gente que no se deja enseñar, no acepta consejos. Cubre, 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 cubre. Te va a llegar una tras otra, y una tras otra, y una tras otra. Y va a llegar el momento que no vas a poder. Déjate enseñar por el Señor. En serio. En serio. Deja que el Señor te honre. Que el Señor nos ayude con nuestros hijos. Yo tengo mucho miedo. Usted también. Todos queremos que el Señor honre a nuestros hijos. Pero no sabemos realmente. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Honrar al Señor. Honrar al Señor. Honrar a Cristo. Señor, yo te honro. Yo te alabo. Yo te alabo. Te honro con mis acciones. No quiero. Pero cuídame. Guárdame. No irme a derecha ni a izquierda. No irme detrás del pecado. Ni ser frío. Señor, ayúdame. Por favor, te lo ruego. Te lo ruego. Porque Dios honra a aquellos que lo honran a Él. Porque Dios aprecia bastante a aquellos que aprecian a Dios, a su presencia, a su palabra, sus mandatos. Más sin encambio, a aquellos que rechazan la palabra del Señor. El Señor lo rechaza. Oye, no ha entendido la gente esto. No ha entendido que cuando rechazas la palabra del Señor, el Señor te está rechazando también. Yo no sé qué hace la gente, veas en las iglesias. ¿En serio? Cuando sabes que no estás actuando bien delante del Señor y llevas un año, dos años, tres años, cinco años, y pasas todo el tiempo y sigues igual. ¿Y por qué están ahí igual? No ha entendido. No entiendo. No entiendo, sinceramente. ¿Por qué están ahí? Cubriendo su pecado, cubriendo su falta, no obedeciendo, haciendo lo que quieren en la iglesia. No ha entendido realmente. ¿Será que esa gente está con la mentalidad de que va al cielo? Haciendo lo que quieren delante del Señor, como lo hizo Alí. Le pido al Señor que me ilumine realmente, porque me quedo como tonto. No sé qué pensar, no sé si le pasa lo mismo. Pero me quedo sin palabras, oye, toda la gente va al cielo, sinceramente. Toda la gente va con Dios. ¿Qué va a pasar? Gente que desobedece la palabra del Señor, gente que sigue haciendo lo que, yo pienso de esta manera, y yo pienso lo otro, y yo no lo voy a hacer, y lo que dice el pastor, yo tampoco lo hago, yo no le hago caso. Y empieza, y empieza, en serio. En serio, porque se supone que estamos en una iglesia, debemos de caminar en armonía con Dios y el pastor y el día de todos unidos para Cristo Jesús. Alabe a Cristo, ame a Cristo. Sabe que una palabra de Dios, honre a su pastor, honre a su pastor. Pastor, ore por la iglesia. Si yo no oro por la iglesia, ¿estoy deshonrando a Dios? Si usted no honra al pastor, ¿cuántos honran al pastor? ¿De labios o de corazón? Ya cálmese, pastor. ¿Cuántos honran al pastor de labios? ¿Y cuántos de corazón? ¿Cuántos están aquí con el pastor? Pastor, ¿qué necesita? ¿Los cultos? ¿Qué, pastor? No vine aquí. ¿Cuántos? 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 Aleluya, aleluya. Pastor, ore por la iglesia, dice la Biblia. ¿Sabe? Por eso llevo yo como un puñal en el corazón cuando no oro. Porque el pastor, dice la Biblia, ore por la iglesia, por el rebaño de Dios. Iglesia, arrepiéntese en esta hora, podemos en Cristo Jesús, no de palabra, no de palabra, no de palabra, sino de corazón, de hecho, honre a Cristo, honre a Cristo. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vénganse todos, vamos a orar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo!